¿Qué si van a ser altos o bajitos los hijos? Esa es la preocupación que muchos padres tienen. Pero lo que hay que saber es que no todos los niños crecen al mismo ritmo. Así lo explica Mauricio Colbarrios, profesor asociado de la Universidad Nacional y endocrinólogo pediatra. Muchos niños son lo que llamamos maduradores rápidos. Crecen muy rápido hasta los 10, 12 años y después ya no crecen mucho. Siendo niños altos inicialmente, es posible que no sean tan altos en la adultez. Por el contrario, hay lo que llamamos maduradores lentos. Y estos maduradores lentos son pelados que crecen a un ritmo bajo, pero que hacen una pubertad un poco tardía y después se estiran. Esto es muy hereditario. Cuando estos niños están así, hay que preguntar cómo creció papá y cómo creció mamá. Y quien puede deducir que existen problemas de crecimiento es el pediatra. Cuando note que no crece bien con respecto a la edad o crece aceptablemente, pero se encuentra en el límite inferior de lo que se considera normal. Pero el crecer bien no solo está ligado a la genética, también a otros factores. El 80% de la estatura de un individuo muy probablemente sea genética. Pero hay un 20% que incluye muchas cosas. La parte alimentaria, uno tiene que alimentarse bien, pero no solamente alimentarse bien, sino aprovechar bien ese tipo de alimentos. Si uno come más o menos bien, pero tiene una diarrea crónica, probablemente no vaya a crecer bien. Si uno tiene un problema crónico respiratorio, un asma, probablemente no vaya a crecer bien. Lo único cierto es que padres pequeños no necesariamente tendrán hijos pequeños. Y con respecto a los remedios caseros, solo son eso, caseros. Hombre, los tratamientos caseros son muy buenos para calmar a las abuelas y a veces a las mamás. Pero eso no, no sirve para nada. Es más, hay muchas, muchas cosas que han hecho carrera. Por ejemplo, que se acueste temprano, que a las 8 de la noche ya esté durmiendo, porque la hormona de crecimiento se produce más por la noche. Es cierto que se produce más por la noche, pero estamos partiendo de algo verdadero para decir algo falso. Para que haya un buen crecimiento, uno tiene que tener una buena salud y una buena alimentación, una buena higiene de vida. Y si el paciente, a pesar de eso, no nos está creciendo, pues obviamente toca ser estudiado. Y ser estudiado por un endocrinólogo pediatra.